Música Y solamente yo pensaba que pasara Pero que ese mundo seria capaz Me arropa el dolor Me arropa el dolor Sabes que no hay chance para volver A esos tiempos de nuestra niñez Sin preocupación La vida era como un cuento de hadas Yo crecía y soñaba Pero todo murió Música Cuando pequeño el futuro se veía más brillante Yo siempre con el sueño de ser un cantante Siempre le decía a mi madre Que no se preocupara que algún día yo era el que la iba a echar pa'lante Pero la vida me mordió la mano La primera herida fue verla a ella agonizando Y cuando abrí los ojos y vi que no era un sueño Me di de cuenta que lo mismo le pasó a mis manos Muchos me dicen que Dios tiene algo especial para mí Pero que tiene especial vela a tus queridos morir No se pero el trabaja en forma misteriosa Y yo no soy nadie para cuestionar sus cosas Así me dicen y así lo creo Pero poco a poco voy viendo la realidad del juego No se si Dios recibió la carta que le envié primero Pero se que mi visión ve algo feo Tú dejo una excepción Mientras la vida te indoctrina Que vivas en una mentira Y tu mente en una prisión Y te ahogas en tu sufrimiento No sé si es una bendición Un castigo de Dios Poder ver las cosas que pasen Me siento atrapada y solo Quisiera escapar de todo No sé si es una bendición Un castigo de Dios Poder ver las cosas que pasen Pero me siento atrapada y solo Quisiera escapar de todo Si no fuera por mis hijas A lo mejor aquí yo no estaría Si por ellas doy mi vida Dios mío por favor cuídame la día tras día De este mundo de todas sus mentiras y fantasías Solamente yo pensaba que pasara De lo que ese mundo sería capaz Me arrope el dolor Me arrope el dolor Sabes que no hay chance para volver A esos tiempos de nuestra niñez Siempre fue pasión La vida era como un cuento de hadas Yo crecía y soñaba Pero todo murió La vida era como un cuento de hadas La vida era como un cuento de hadas Bendito todo aquel que derrama su sangre Los que arriesgan su vida Pero no saben que están defendiendo países que no son legales Si nunca fuimos libres no lo somos ni seremos Esclavos del sistema, ganancias para el gobierno Viviendo en un infierno, antes del infierno Y el entretenimiento nos distrae de todos ellos Puedes explicar la sabiduría y la verdad a una persona Pero nunca la puedes hacer pensar Puedes llevarlo a un animal cerca del agua Pero nunca lo puedes hacer tomar Todos creen en la nueva revolución de la evolución Nadie cree en la creación hasta la revelación Ahí es cuando todo sería tarde Y todo aquel que se vendió le va a pedir a Dios que lo salve No va a haber riquezas, no va a haber lujo Que lo saque a ellos de su apuro Cuando el diablo venga a dar su fruto Dime por qué fueron tan brutos En confiar en algo que le viene a cobrar todo en absoluto El futuro está de luto y no hay marcha atrás No hay manera que hablar, no va a poder mundial El plan de extinción es de 7 billones de personas Cajas de muertos viajan por los túneles de Walmart Y una sal metiendo freca mientras el planeta es llano Chequea las coordinaciones, vuelve, lee la Biblia, hermano No te dejes llevar por todas las propagandas Mientras federales controlan noticias y programas Y solamente yo pensar que pasará De lo que ese mundo sería capaz Me arropa el dolor Sabes que no hay chance para volver A esos tiempos de nuestra niñez sin preocupación La vida era como un cuento de hadas Yo crecía y soñaba Pero todo murió La vida era como un cuento de hadas Yo crecía y soñaba Pero todo murió Bienvenidos al Matrix ¿Estás listo? J Music Yo soy The King DJ New Dead Vamos a ver ¿Están preparados para esto? J hydrogen J Rodriguez added ¿Y Tom F Tom ¿T impos Tom Tom Tom